¡Suscríbete al canal! Todo músculo, todo cerebro, todo ojos Voy a entrar ¡Quita la mano, joder! ¡Quita la mano! ¡Cuidado, hombre! ¡Dentro! ¡Abrid la puerta! Estación a control Control, ¿me reciben? NASA Estación Espacial, ¿cuál es la situación? ¿Qué está haciendo? Está fuera y ha desconectado las comunicaciones Los hemos perdido Estamos fuera de órbita, entraremos en la atmósfera en... 39 minutos ¿Esa cosa es inteligente? La Tierra es nuestra responsabilidad Nada debe entrar Te está retorciendo la pierna Está creciendo Vamos hacia el espacio profundo No dejaremos que llegue a la Tierra Las criaturas Sobreviven matando A otras criaturas Si llega a la Tierra Pondremos en peligro a toda la humanidad ¿Dónde estás? ¿Qué está en la Tierra? ¿Qué está en la Tierra? ¿Qué está en la Tierra? No dejaremos en la Tierra